¡Gracias! Ya para irnos aquí molestando al personal Si viste así el 3, 2, 1 Te empieza, ¿no? Sí, yo vi Yo sé Oye, la verdad es que lo hemos pasado re bien Algunos no hemos tenido la oportunidad de Escaparnos a ver algunos de los escenarios Por la dinámica de estar aquí haciendo las entrevistas Pero Yo sí salí Yo me salí del baño Tú saliste del baño a correr a ver a estas chicas de Franz White Canvas Franz White Canvas Sí, sí, otra vez amigo Franz White Canvas ¿Y tú por favor, jefe? No, ya déjalo así ¿Cuál? ¿Qué fe? ¿Qué fe? ¿Qué fe no fue una fan-efe? Exactamente Pues ya estamos de regreso Y pues básicamente ya para despedirnos el día de hoy De este festival Chilangue Que la verdad nos deja una experiencia bastante agradable En el sentido de que tuvimos chance de poder platicar con algunas bandas No con estas bandas mexicanas con las que solemos hablar normalmente Que también pudimos hablar con estas bandas Que ya hay esta cuestión de la amistad Del tiempo De poder platicar con ellos Pero también conocer estos proyectos Y si eran proyectos que ya conocíamos Pues la oportunidad de poder entrevistar a estas bandas Que normalmente no tenemos en casa Yo todavía me encontré a Erich en el baño Y le dije, ay qué incómodo Sí, entrevistosa, entrevistota la de Erich Sí, muy divertida Muy divertida Pero bueno ¿Cuál ha sido tu momento más divertido? ¿Cuál es lo que más te ha gustado del día de hoy, Silvana? Pues digo, evidentemente el baño no deja de ser el baño Pero el baño porque estabas escuchando a la banda O sea, pone en contexto a los que no Sí, no, porque soy efeo Soy efeo, Silvana Bueno Me voy a poner serio La anécdota ¿Cómo fue? La anécdota Yo estaba en el baño Retumba el Pepsi Center Retumba el Pepsi Center Incluyendo ese baño Incluyendo el baño Y dices, oh por Dios, ¿qué está pasando? Casi se cae del lado Silvana Salgo corriendo Y era Frank White Ya estoy como tú White Canvas Que de verdad Tocan impresionante O sea, y ustedes las tendrían que conocer Pero son unas niñas lindas, monas Chiquitas, finitas Y tocan Que bárbaro Como Gremlins Son unos monstruos en el escenario Que se echan agua Es un gran proyecto Es un gran proyecto Que vale la pena que lo revisen En general yo creo que Los haces falsos Todas las bandas ¿Cuál es tu momento favorito, Víctor? Ya que interrumpiste el de Mi momento favorito La entrevista con él es muy divertida En general me la pasé muy bien Hoy toda la tarde La verdad es que Fue muy padre La comida estuvo muy buena La entrevista con Pascual La entrevista con Pascual Que también estuvo muy padre En general creo que todas las entrevistas Estuvieron padres El festival Pues es una primera edición Que hay que Seguirla creciendo Y yo eso es lo que espero Que sea un festival Que se siga presentando Exactamente Y que se siga haciendo Que chido que sea con Chile Que tiene propuestas tan padres Pero estaría buenísimo Que pudiéramos encontrar Versiones a lo mejor De esos intercambios Con más países Estaría genial Sí, es un festival Un poco allá No sé si a la normalidad O como le llaman Esa nueva normalidad Que después de la pandemia Nos había tenido Pues apuleados Guardados Asolados Aburridos Perseguidos Y después que regresamos A la oportunidad De estar Haciendo entrevistas A compartir La plática A preparar un show Para subirse al escenario Hay toda esta energía Hay toda esta buena vibra Que creo que todos los que pasaron Por esta Por este set de transmisiones Fueron Fueron muy claros Y se les notaba Sí, se les notaba muchísimo Porque creo que el ánimo Del festival De pronto sí La industria del espectáculo Y el dinero que hay detrás Y demás Y aquí era de pronto Como arroparse O sea Se sentía como Bellas a la gente Que se quedaba después De las entrevistas Platicando Divirtiéndose Todavía hay gente Que sigue abrazándose Y viviendo Como toda esta buena vibra Que dice Jorge ¿No? Así es Y pues eso O sea Lo más padre además Es eso Que hay justamente Esta oportunidad De hacer que las cosas Vayan funcionando Y se vayan dando Se vayan dando De a poquito Que vayan creciendo Y que insisto Yo espero No sea la única versión De este Chilangue Que podamos encontrar Versiones nuevas Y diferentes El foco ya se tiene que mover Pero antes que se vaya Quiero agradecerle Queremos agradecerles A todo el crew Y responsable Por este Por la chamba Que estuvieron haciendo No nada más parece Que estuvieron haciendo Ahí está mi querido Foco Así que digan Uy Así mira Ahí está el Han Está sonriendo Pero no se le nota Para el cubo de bocas Está el Han Que se estuvo rompiendo En pedazos Sacando las mejores postales Y haciendo Super amaranta Está amaranta En la producción Y en la operación De este espacio Foco estuvo haciendo El audio Y también esté dando Masajes A quien se dejara Con happy ending Con happy ending Eso fue lo mejor Uff Está acá Mi querido ¿Cómo es que te llamas? Sergio Campero Que estuvo Dirigiendo La parte Audiovisual Y ahora va a tener Que agarrarle la cámara Para que se vea Rodrigo Nieves A ver Yo te la agarro Para que veas Enredón el cable Ahí Rodrigo Nieves Ahí está Rodrigo Nieves Que se estuvo rifando En esta cámara Ese vato Enredó con el cable Rodrigo Nieves Y bueno A Silvana A Víctor Vargas Te voy a contestar Un día Y no te va a gustar Y a mí Por ser Y a mí mismo Y a mí mismo Muchas gracias a todos Por tener un saco Tan padre El saco Fue la sensación No Si está Es diferente Oye Pero muchas gracias Silvana Muchas gracias Muchas gracias Ya sabes Carnel Que yo esto Y creo Hablo por todos Lo hacemos Por el mero gusto Y puro amor Caray Y por amor También al rock and roll Y evidentemente Al proyecto Y pues nada Nos estaremos viendo En la próxima transmisión Ahí donde hay un festival Donde haya Una tocada Un algo Dicen que Coordenada Viene en el camino Viene Se alcanza a ver En el horizonte Se alcanza a ver En el horizonte Ok Pues ahí andaremos Y ya saben Sigan las redes De Irresponsable TV Síganos Sigan todos los contenidos Que estamos subiendo Las entrevistas La de Mente Necrópolis Todo el contenido Que estamos ahí trepando Para que lo chequen Y pues Denle like Y síganos Están gachos En vez de estarse Picando los ojos En su casa Pero bueno Nosotros por el día de hoy Nos vamos a despedir De verdad Muchísimas gracias Por seguir la La transmisión De Irresponsable TV Desde el Chilean Way Despídase Siempre es un gusto Compartir con ustedes Aunque a veces Nos falten chistines No, siempre es un gusto Estar con ustedes Gracias Jorge Gracias a todos Que siempre están Por ahí apoyando Gracias a ti Silvana Gracias a ti Víctor Gracias a todos También muchas gracias A la Vaga Comunicaciones Por gestionar Por apapacharnos Por consentirnos También a la organización Del Chilean Way A toda la producción Y a la organización De este festival Que sea bien Tuvieron Pues toda la idea Toda la energía Para hacer un festival De esta magnitud También tuvieron La capacidad Y el entendimiento Para invitarnos Como medios de comunicación Darnos un espacio Pues darnos su internet Y darnos la oportunidad De compartir con ustedes A través de estas transmisiones A nombre de todos De todo el equipo Muchas gracias Cuídense mucho Y esto es Irresponsable TV Desde el Chilean Way En el Pepsi Center En la Ciudad de México A ver ¡Gracias! 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 Gracias.